Sigo soñando en un futuro, un futuro con una larga y saludable vida, no vivida en la sombra del cáncer, sino en la luz. Patrick Suárez. Distinguidas diputadas y diputados de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado. El día 19 de octubre de cada año es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Este día se ha instituido con el principal objetivo de crear conciencia en las mujeres de la importancia de practicarse una autoexploración o de practicarse los estudios necesarios para la detección temprana de esta enfermedad. Seguramente en este día se darán a conocer públicamente las alarmantes cifras de nuevos casos de cáncer de mama detectados y las muertes que esta enfermedad ha ocasionado entre las mujeres. Cifras como las informadas por el Secretario de Salud Federal, José Narro Robles, al señalar que cada año en México se presentan aproximadamente 23 mil casos nuevos de cáncer de mama y se reportan durante ese mismo periodo más de 6 mil muertes. Así también las cifras que el Director General del Issste, José Reyes Baeza, informa que en el año 2010 la incidencia de casos de cáncer de mama era de 14 por cada 100 mil mujeres y en 2013 subió a 16 por cada 100 mil. Las del INEGI que reporta que en 2014 del total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más, el de mama es el de mayor presencia con 19.4 por ciento. Que en 2015 la incidencia del tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más es de 14.80 casos nuevos por cada 100 mil personas. Que en las mujeres el cáncer de mama alcanza su punto máximo entre las mujeres del grupo de 60 a 64 años de edad. Que por entidad federativa en 2015 el cáncer de mama tiene mayor incidencia en los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes. Que en 2014 la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en el país es de 15 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 y más años de edad. Que en Quintana Roo se registraron 90 casos en el año 2013, 109 en el 2014 y 136 en el 2015. Y así como estas cifras encontraremos muchas más. No obstante lo anterior, lo importante este día es concientizar qué hacer para no formar parte de estas cifras estadísticas. Ya que la mortalidad que se asocia a esta enfermedad disminuye de una manera notable en aquellas mujeres que por una autoexploración y un diagnóstico médico a tiempo han podido salvar sus vidas. Es momento también para valorar cuáles son las políticas públicas para enfrentar este gran mal. Cuántos son los recursos que se aplican para detectarlo y atenderlo a tiempo. Cuáles son los mecanismos y los programas públicos que permiten a las mujeres, sobre todo de escasos recursos económicos, acceder a los procedimientos médicos de detección y atención del cáncer de mama. El de velar que los recursos destinados para estos fines se apliquen correctamente. El de reconocer que aún falta mucho por hacer, que aún hay muchas familias que día con día pierden a una madre, a una hermana, a una hija. El de reconocer también que la detención y atención temprana de esta enfermedad es un trabajo en conjunto de autoridades de salud y de toda mujer. Por eso, el día de hoy, en mi carácter de diputada, pero sobre todo de mujer, exhorto a las autoridades de salud del Estado para revisar, reforzar y adecuar las estrategias y los programas para la detección y atención temprana del cáncer de mama. De exhortar a mis compañeras y compañeros diputados para instrumentar un marco legal que permita acceder de manera más pronta a programas de detección y tratamiento de esta enfermedad. El de exhortar a toda mujer a informarse, a conocer, a autoexplorarse, al de acudir de manera oportuna ante las instancias de salud para realizarse su estudio diagnóstico de cáncer. Pero este exhorto lo hago también a todo hombre, ya que de acuerdo a estudios, el 1% de los casos de cáncer de mama se ha detectado en el hombre. Y si bien el mayor caso de incidencia se presenta en varones entre 60 y 70 años, de igual forma se puede presentar a cualquier edad. Vamos a informarnos, vamos a autoexplorarnos. Seguramente habrá un ser querido que nos lo va a agradecer. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.